hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal alex detrás del volante este es la mi nuevo experimento que le había hecho a la perrita perrita mañosa yo quiero mucho mucho a los animales las tengo bien cuidados vacunados todo pero de repente a veces cuando tienes los perritos chihuahuas este a veces de repente son fácil fácil de que se salgan a la calle y y en por más que trato de ponerle cosas estos caben por cualquier agujerito de la cerca se meten se salen y la verdad no quiero que venga una perrera y se lo lleve y miren cómo lo traigo con su bote así la tengo castigada a la pobrecita perra no no le molesta no le molesta en su forma de caminar le amarré un lacito pero no está amarrado al cuello está amarrado al bueno si está amarrada al cinturón al cinturón que tiene el cuello pero se me hace práctico porque así si trata de salirse por la cerca no hay ningún espacio que pueda caber por ese bote entonces desgraciadamente los perros a veces cuando se hacen mucho muy mañosos buscan la forma de salirse por todos lados entonces les ponemos les hemos puesto madera les hemos puesto cualquier cosa pero mientras tengas un tipo de cerca ciclónica como ésta este buscarán la forma de hacer cualquier hoyo para salirse hacia afuera los perritos porque los perros son bien este bien especiales de repente son mañosos yo este como no no creo que sea esto una crueldad animal crueldad animal sería tener a tener este perrito desamarrado y que y que se vaya a la calle a la calle y que me lo vaya a aplastar un carro que me lo vaya a aplastar un este un vehículo que vaya pasando o qué porque se lo lleve la perrera y como a mí no me gusta tener los perros amarrados me gusta que sean libres que corran por todo el patio hay mucho lugar donde pueden correr y entonces pues aquí está así es mi nuevo experimento porque algunos me han dicho oye como que lo tienes amarrado un bote pues si la tengo amarrado un bote el bote no pesa no es que se orque sí sí puede tocar que se llegue a de repente a atorar en algo pero vamos a decir ahorita aproximadamente tengo como como una semana una semana que esté que la tengo castigada con ese bote de leche que lo arrastra para donde quiere pero en esta semana solamente se me ha atorado una sola vez y se me ha atorado que de repente se metió aquí por las sillas de la de la pecedora y se queda atorada se muere no no se muere se lastima no no se lastima porque estamos al pendiente de ella no cree que nada más es amarrar el bote irte 34 días y no saber de ella no estamos estamos al pendiente de ella y el problema es que no se sale nomás ella sino que se sale de su su hijita tiene una otra perrita que una perrita negra que por ahí está dice por dónde estarán por ahí escondida y se sale la 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 se sale la mamá y se lleva de repente la la perrita entonces veníamos de la calle y ya cuando acordábamos y los encontramos como tres cuadras de aquí y hoy pues no puede ser eso porque si tú tienes tienes perritos pues es bueno tenerlos este pues ahora sí que amarrados no perdón a mí no gusta tenerlos amarrados pero me gusta tenerlos como les diré libres dentro de la propiedad yo pienso que todo aquel que tiene un perro es responsable del perro es como tener un niño verdad no soy de tanto amor se me cayó una cerca y bueno ya estaba viejita de este es importante como les diré si tienes un perro pues tú eres responsable de ese perro como como si fuera otro miembro de la familia verdad pero le tengo les doy su comida les doy su agua que les doy su atención de sus vacunas y todo pero tampoco soy de esos que los que tienen los perros adentro de la casa porque no sé hay gente que le gusta tener los perros dentro de la casa a mí no me gusta tener los perros dentro de la casa son animalitos y pues como que tenemos adentro de la casa pues como que no y hay muchos que hasta les gusta darle besos en la lengua y en la boca y se besan de él está el perro la miedo de la boca eso se me hace súper asqueroso pero bueno hay gente que les gusta no he hecho nada con mi camerrito aquí está el camerrito donde me pongo a hacer los vídeos y el uso de tendedero para con estos con lo que sé con los carros con lo que los lavo este y este pero bueno aquí es donde me la paso pero nada más que quería enseñar es este ya ven cómo van a la perra está por todos los camina y todo y el bote nada más es para eso para que no se salga de la propiedad como no me yo siento más cruel tener los perros a mantener los perros amarrados no me gusta m me da desesperación porque no sé no se podría estar más seguro hay gente que les tiene una cadena y están amarrados y no no nunca me ha gustado eso entonces aquí tiene suficiente espacio por donde correr por donde irse hasta para allá hasta por allá donde metía el tractor antes se acuerdan cuando les enseñaba que metía el tractor de aquel lado ya vieron el ruido y qué onda chiquilla por mañosa por mañosa hoy 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 el ruido ya tengo la otra perrita ya queda la flaca que de flaca no tiene nada decimos flaca porque algún tiempo estuvo bien flaca este pero no falta otro falta otro chihuahua por allá anda el otro chihuahua anda escondido yo creo este pero está nada más es un cortito cortito vídeo para que vean qué que no tengo la perra de una forma que le llamamos que le podamos llamar crueldad animal verdad simplemente eso es una forma que se me ha hecho muy seguro para que el perrito no esté de mañoso tratando de salirse fuera de la propiedad mira ahí está va para donde quiera y no como les digo en tres en estas semanas de una semana que tiene pues con el bote se ha amarrado pues aproximadamente yo creo que se ha atorado como una una vez o dos veces nada más pero allá en las sillas y luego ya salimos a mí está amarrada la desamarramos y la la soltamos otra vez que siga otra vez corriendo bueno amigos este es un cortito vídeo ok este que no es algo más que les quiere decir que no tengo tiempo de arreglar todo esto todas esas cosas estamos preparando las para ahora sí que me voy a ir a vender a lo que le llaman le llaman pulga aquí cuando tienes demasiadas cosas que las estoy juntando aquí para sacarlas a vender sacarlas a vender todo esto que está aquí no sé nosotros no somos buenos para vender la pulga bueno de hecho nunca lo hemos hecho este pero si vamos a tratar de sacar a vender tenemos nos ponemos a juntar cajas y cajas y cajas de ropa pero anteriormente la juntábamos las cajas para ir a para ir a méxico y llevar ropa son puras bolsas que creo este puras cajas todas las cajas están llenas de pura ropa ropa usada ropa buena y íbamos para méxico y allá pues hay mucha gente que le puede servir pero posteriormente ya no quisimos ya no quisimos porque pues ya se empezó a poner muy difícil ir para para méxico y ya los aduanales ahí te paraban y que traes allá pues traigo algo de ropa bueno pues no no te dejaban pasar una caja como ésta a lo más que podías pasar de ropa es como una bolsa de esas que te dan así en las tiendas cuando compras algo demandado es lo que más que será dos pantalones dos camisas o tres pantalones y dos camisas así él se ponían muy estrictos entonces ya pues eso más aunado a las a la inseguridad que se empezó a presentar allá en méxico pues ya la verdad decidimos no no ir y es una lástima porque de verdad hay mucha gente que que le pueden servir muchas cosas este antes te llevaba hasta un refrigerador te llevaba cosas así allá hay mucha gente que le puede hacer falta y porque ya no quiero ver todo esto todo esto se me hace demasiadas cosas se me hace demasiadas cosas que que este que nada más están ocupando lugar y se me hace como medio como que no correcto no o sea que tengamos ir a este lugar estaba bien bonito antes cuando estaba solo así que no tenía nada había una que otra cosita verdad pero hacíamos aquí los que las convivencias aquí cuando se reunía a la familia y poníamos a y poníamos a este a vender perdón a vender a preparar la el combillo con la gente todo lo que es la carnita asada no entonces aquí se ponían las mesas aquí donde está el jeep se ponían las mesas y aquí se juntaban todas las lo que son mujeres se juntaban aquí y los que son hombres pues allá nos juntábamos todos en aquel lado de aquel lado hoy en aquel lado de aquel lado este ya les he enseñado esa parte este es un poquito compartiendo con ustedes lo que lo que hago no hoy miren cómo va libre ya ven cómo va libre la perrita pues este que este vídeo de la perrita y su bote estas son las vacas que ya que hice con pura pedacera si acaso compre esto lo que se mira más nuevas esta esta aquella estas maderas verdad pedacitos que sobraron para hacerle sus para poner los vasos para poner los vasos este esto yo lo hice bueno pues lo he hecho casi todo no incluso hice el techo este no soy carpintero me falta mucho para hacer carpintero pero este esta vaca así no lo regalaron entonces no lo hice yo pero ahí vamos amigos este es el lugar donde se nos juntábamos nos juntamos claro que ahorita está donde es papá y un poquito ya porque no tengo tiempo estoy andando ocupado un poquito con lo de las terapias y este y pues me ocupa mucho tiempo eso entonces aquí es donde nos poníamos aquí se ponían los hombres con bajábamos las las estas periqueras parece periqueras pero no son estos tipo de sillas las poníamos las ponemos aquí y mientras uno estaba asando carne ya sea que en el asador chico o el asador grande y acá tengo la lo que era la estufa bueno lo que la estufa allá abajo pero ya tengo rato que no sé que no la usamos estamos aquí está la estufa y abajo tu estufa de gas y acabamos de comprar apenas esto es una estufa eléctrica es una estufa eléctrica hasta el revés pero está una estufa eléctrica porque de repente pues quieres hacer un desayunito acá afuera y pues ya ven que si está uno dentro de la casa y se pueden avisar no sé huevos con chorizo de repente toda la casa huele a huevo con chorizo o alguna cosa que dices que le hace falta un poquito de mantenimiento claro que sí obviamente verdad este le hace falta poquito de mantenimiento pero la idea es que como les digo aquí hacíamos aquí nos juntábamos todos los hombres aquí cerveceando no mucho cervecea pero si cervecea vamos poquito platicábamos ahí tengo mi hielera para poner las cervecitas y el refrigerador que sirve microondas que sirve tenemos dos microondas que ya están viejitos pero sirven por eso no los tiramos porque están sirviendo y allá en medio sacábamos los carros como les digo y entonces ahí hacíamos el tolongo los longos ahí estamos de baile a la perrita bien para que vean que no se amarra para que no vayan a pensar que es crueldada de animal tengo una idea de hacer una mira esa es la otra perrita esa nomás que esa no la tengo amarrada porque si no se sale la mamá no se sale la hijita ahi me sigue la perrita me sigue la perrita me sigue la perrita acá era donde tenía el camión si yo sé estoy empezando a juntar fierros entre eso este boiler que ya no sirve fierros verdad que empiezo a acumular y para poderlos ir a tirar a para juntarlos porque aquí todo todo es billete no o sea y ya ay pues me la he puesto puro descansar y en esta es una traída hola perrita este esta es una traída una traída que tenía ya hace mucho tiempo no pero pues ya ya se chupó faros está muy abandonada aquí y la tengo llena de chingos de cosas pero saben que quiero hacer no me lo van a creer que quiero hacer tengo yo no yo no soy carpintero repito no soy carpintero pero me gustaría con esta traída arreglarla pintarla desbaratarla toda desbaratarla toda ocupar solamente el chasis para hacer una no sé cómo se llaman teardrop teardrop creo que se llama que es es una una traída que que tiene puesto más una slipper y está llena de tantas chingaderas que yo pues todo eso lo vamos a meter a la pulga no sé nada más no sé ni lo que hay aquí les juro que no sé ni lo que hay exactamente aquí en qué bárbaro de que no más aventamos aventamos lo que ya no ocupamos y hay que quiero toda esa traída la voy a convertir en una como les digo no sé cómo se llama ya en español pero como una gota como si fuera una gotita o una bolita que es un slipper nada más claro que hay que desbaratar toda la traída pintar todo lo que es el chasis ponerlo bien ponerle sus llantas porque esas llantas ya chuparon faros ya se pudieron este y hacer una un slipper es lo que quisiera hacer con esto nomás que claro como yo no me dedico a esto este ni soy carpintero voy a tratar de hacer de hacer de hacer este algo con ella por eso la tengo anteriormente cuando era realista pues la usábamos como otra lita no de de camping pero pues ahora pues ya se jodió tantos años que quedan la traída que pues ya ahora sí que se acabó nada más y la vandalizar un nombre pues se le dio la vandalizar no nos la vandalizar o ni pues la la puse así nada más para guardar cosas esto es mi otra trae la que también está bueno está bonita tanto entera tienes una de abajo y todo pero eso es para cuando cargamos algo pedacera de madera y láminas aquí es donde quedaba el camión eso es a lo que voy que cuando guardaba el camión pues se miraba aquí privado verdad en esta área esta área en la macera o sea como que el cercado de aquí y cercado de acá esta área es para tener ahora sí que mi mugrero de cosas pero ya me voy a empezar a hacer de muchas cosas y esta es mi caja de herramienta en la caja de herramienta donde se guardan ahora sí que todo lo que la herramienta grande que si las sopladoras que si las compresoras y cosillas así no tienen no de mucho valor pero como quiera son cosas que uno le ha costado tenerlas bueno amigos este es un breve vídeo de 15 minutos si acaso 16 minutos y ocho minutos pero nada más era para enseñar que la perreta y huele si quieren si tiene un perrito chihuahuayo si no quieren que a las pulgas chiquitas no me a tener las pulgas porque está este baño y suque a ver tú que quede que bueno está asustada este si tienes un perrito chihuahuayo y tienes el problema de que se te sale a la calle pues mira mejor solución eso nomás que si hay que estar pendiente con él porque de repente se atora y como repito no está amarrada está está amarrada al collar del de el collar no le aprieta el cuello está amarrada al collar de cómo se llama el collar que tiene en el cuello no que la cinta esté amarrada directamente al al cuello porque como le digo no me gusta la crueldad animal pero más cruel para mí sería dejar que se me salga la perra y me atropellen allá afuera ya ha pasado con otras gentes que se les salen los perritos y allá tengo que limpiar todo ese despapaya y hierba y botes y cosas sobrantes que sobran de cosas bueno amigos por su atención muchas gracias